Buenas a todos, jugadores y juganas y bienvenidos a Juego 404, vuestro único videojuego en Youtube. Esta vez estamos en Final Fantasy X HD Remaster en nuestra parte número 27. Bueno, vamos a empezar a llamarlo Episodios. ¡Wow! Episodio 27. No, 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 no! ¡Gracias! Explode the beans Explode the beans You might die, you know? No, Oren's right This is our... This is my story Por comodidad, para poder... Incluso he logrado porque me estaba apuñando A ver... ... 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 si ahora son seres totales Pues entonces, tengo una mini teoría, así rápido la cuento A ver, como he dicho, Tidus y Yetch son sueños hechos por el orador El orador que quería crear una zara que jamás durmiese, como decía al principio, zara que jamás se duerme Pero, como Yetch y Tidus han sido tocados por Sing Ahora no se rigen por la base del orador, sino por la base de Sing, que es el eje de la espiral de muerte que han dicho Entonces, significa que ahora son seres totales, es decir, son humanos Hmm, no, es decir, que era lo contrario, por favor, que me lo diga en los comentarios Oh, pfff Hey, nos estábamos tan preocupados por ti ¿Estás bien? Estoy bien ¿Qué ha sucedido? Nada, me despegaste, estaba sueñando Y yo me despegaste Hace un momento No No Nada como una buena noche Bueno, estoy listo, vamos Vamos Let's go! Tenemos puntos, no están ya todos ahí bien pasados. Primero vamos a necesitar a Chittis. Con esto vamos a hacerle... ...Freno Plus Plus. Los planes son mucho más lentos. A este le vamos a tirar Niebla. Va a intimidar a este. No quieres mover. Ok, vamos a cambiar a Auron por Riku. Bien. Vale. La verdad, venga. No lo elegí de mucho. Aunque están con el peso de vida, va porcentual. Va porcentual. Bien. Como Riku ya ha pegado, todos han pegado. Se vamos a dar aquí a Auron. Bien. Bueno, es verdad que Auron tiene prisa. Aquí Mari ya hizo su ataque de mora, así que... ...Tidus. Bien. Son niveles al fuego, ¿no? Venga. Pues estamos. ¡Afuégame esta! Uno menos. Ya está. Es un combo muy útil porque lo que haces es eso. Que si no pegan y encima tienes todos los tubos para ti. Bien. Vigor y magia. Perfecto. La vigor iba haciendo falta ya, eh. Bueno. Bueno, aquí... ...es una parte ya larguilla. Es larguilla porque... ...ahora vamos a tener que hacer unas cosas. A lo mejor quitarme a los grandes. No eres. Imaginé el retrocustro. Y... ...puff. Bien. Nada, 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 venga. Una mierda. De igual que no suban porque no creo que hayan tanta experiencia a estos. Pues no lo dan tanta. Osni Phoenix y cola Phoenix. Eso es bueno, eso es bueno. Vale, bueno, lo que tenemos que hacer es... ...ahora es llegar hasta donde nos mandan y... ...activar una cosa muy bonita. ...hija de... ...hija de... ...bien. ¡Dios! Me he quitado poco. Eh. Perdona, se da mago, cabrón. Perdona. No es más de que... ...no puedo escapar... ...ahora ahí. ¡Que no! ¡Dios! Estoy... estoy súper bendito. Ahora he aprendido gallardías. Me la hace como... ...te decir que una gallarda. ...ahora ahí. ¡Dios! 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 Bueno, son los barrocos. Si... Da igual. Si es lo que dure esto... ...que va a ser meterse por delante. Así que. Tía, pues aquí adelante y ahora había que seguir un caminito. Como no. No sé si. Primero vamos a coger... ...creo que hay un cofre por aquí. Así que aquí los enemigos el problema que tienen eso, que... ...les hace 1-5 de la electricidad, pero... ...el agua no le hace nada. Creo que no tengo nada que haga daño de electricidad, ¿no? Perdón, perdón, soy... ¿qué me hizo? Vamos a dar ahora aire ártico... Ah, mira, daña y ya está. Lo de humo, piedra negra... Me como una polla. No merece la pena, vamos a escapar, ¿no? Bien... Vamos, venga, venga. Bien, venga. ¿Qué, Tonko? Nos vamos a escapar de todos los combates, así que... Tranquilidad. A ver... A ver... Sí que tiene velocidad de recuperar y ponerle encima de Tidus, ¿eh? Uy, venga. Dios, sí que tiene subido el puto porciento de combate aquí, ¿eh? Venga, vámonos. Uy, maldito. Vale, ahora esto es gracioso. Primera prueba del Gagacet. Dar con el balón de Waka a las esferas que hay en el centro. Si tienes que calcular, más o menos cuánto va a tardar eso. Ah, demasiado pronto. Eh. Muere. No, eso sí está fallado. Venga. Tres, dos, uno... Y... Demasiado pronto. Venga. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, papeto. Nos damos un cofre. ¿Qué será? Una esfera de llave nivel 1. Su puta madre. Bueno, a ver. La esfera de nivel 1 hace falta, sí o sí. Dios, ¿cómo cojones se bajaba entonces aquí? Vale, era por otro lado. Pues vamos a volver. No. Ay, mierda. 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 Dios. Perdón por lo que estoy tratando, pero es que me estoy muriendo. De sueño. Si abrimos no podemos ir a por eso. Dentro de poco. Venga, Titus. Especial tirarse. Venga. Incluso aquí aquí puede salir combate, eh. Así que mejor salir rápido. Bien. Ok, ok, ok. Ahora se nos ha abierto una parte de aquí delante. Que nos va a dejar pasar. Eh, mochus. Para nacer. Ok. Taca, taca, taca. Técnica. Niebra plus. Y tenía guardia eso. Yo me cago. Pero plus, plus. Jor. Eh, mira. Aquí está bien. Aquí está bien. Voy a callar. Lo he intentado. Venga. Auron. ¿Cuántos días te quedas a ti, bichillo? Uf. Soleado, liga. 92 triple turno. Venga. Una. Dos. Y tres. Lulú ya pegado. Vamos a sacar Kimari. Kimari creo que sí tenía para ver qué vida le quedaba. ¿No? Ah, pega. Vamos a cambiar un momento por Yuna. Que Yuna es segura que tiene el bajo penetrante. Le quedan 12.000. Vale. Yo no he invocado. Tengo ganas, no sé. De... Que está muy guay. Bueno, a ver. Mira el perro. Que el perro está todo guay. Parece una croqueta, pero una croqueta a tobadas. Esta jojimbo. Y la harás gratis. Horarios. Un guild. Daiguro. Venga. Tres dagas. Esa es la nota que distancia. Tres mil 414. Solo dándole... Un guild. No, eh. Ojo. Chaval. Jojimbo no tiene límite. Venga. Que mierda. Toma. A ver. Tres. Tres dagas. Tres dagas. Tres dagas. Bien. Horario. Cero. Hostia. A mi he equivocado. No. He dado cero. Y se retira. ¿Qué hijo de puta? Ah, que hijo de puta Bueno, da igual Pero, que hijo de puta Dice, ah, que me da cero Ja, y se va No, que hijo de puta No lo digo Hijo de puta Pua, tío, ya lo siguiente es guardando Eh, perdón, si guardar Dios Un vejimo Dios, el vejimo da que te cagas de experiencia El problema es que pega Que te cagas, de fuerte Magia blanca Presa plus plus Que incluso echando presa Plus plus, no Puede pegar No creo que funciona, creo que tiene defensa Pa, no, la he quitado Casi todavía no, hostia Pa, la he quitado un montón de monstruos Y creo que no le afectaba el freno No, no Pa, lo voy a cambiar por Waka Creo que también es inmune A niebla y todas esas mierdas Inmune a niebla Problema, electro plus Oh no, uy, que galleta No he podido salvar a todo el mundo Ha faltado Lulú, Rico y Yuna Ah no, si, Yuna estaba Que putada Que putada Pues estoy pensando en que vamos a dejar aquí el siguiente episodio va a ser algo más largo ¿Por qué? Porque ahora hay que completar otro puzzle Vencer a un jefe Y seguir un poco más para poder guardar Creo, entonces mejor lo dejamos para el siguiente episodio Y mucho mejor Siento que sea tan corto Pero bueno, muchísimas gracias por pasar por el canal Por ver el vídeo Y espero que dejéis un like Nada, deseos muchas gracias por pasar por el vídeo Ya sabéis que podéis dejar un like Podéis compartirlo Y podéis suscribirlo si no lo podéis ver en uno de mis vídeos Yo soy Naivor de Pou404 Y hasta ahora